Bueno pues parceros, hoy estamos cargando en un lugar diferente al habitual, llevamos unas cosas, unas cajitas, la verdad no sé exactamente qué será, eso es como cosmético, ahí les grabé una partecita pues del cargue, se los voy a poner a continuación, porque quería hacer la presentación pues ya cuando estuviéramos listos. Aquí estamos a las puertas de la ciudad, aquí estamos a las puertas de la ciudad, espera la papelería, aquí estamos descubriendo que para este tipo de cargues pues normalmente cuando es así por este tipo de viajes por empresa dan un anticipo, dan del 70 al 80%, hoy vamos cerca, vamos para el Carmen de Viboral, les voy a grabar con la nueva cámara que es la que están viendo en este momento. Unos momentos después. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, de salida, de salida. Bueno pues parceros, vea, qué belleza de imagen tenemos ahora sí, ahora no pueden decir que que los mareo, que esa toma se mueve mucho, que esa cámara vibra, ya no me pueden quedar mijo, ya le invertimos, mejor dicho me va a quedar como un año sin sueldo por pagar la cámara, pero ya, ya, calidad para ustedes, por y para ustedes. Bueno pues, la verdad no sé cuál es el peso que llevamos, solo sé que sí se siente, a pesar de que va parejito el carro a la mitad, va muy pesado, pero bueno, no hay afán, no hay afán, supuestamente esto es con cita, pero yo nada así tan no creo, porque es que ya no igual llega y sí o sí tiene que esperar, entonces, con cuidado y sin ir a matar, no vea qué belleza de mula va saliendo de allá. Corta rutica, un único cliente, en el Carmen de Viboral, vamos a ver por dónde nos vamos a ir, porque como siempre vamos pesaditos, ustedes saben que la idea siempre es planear la ruta de manera de no maltratar mucho el carro, de no maltratar mucho el carro y de evitar pues cualquier inconveniente o disgusto que nos pueda pasar sobre la vía. Bueno, empecemos a devolver. Ahí taquito, ahí taquito acá. Ah, sí, es que ya hay horas. Ah, lo que yo les decía, siempre ir pendientes al entorno. Bajamos a primera. No sé si alcanzan a escuchar por allá cómo suenan los famosos quitasueños, los lujitos de los guardapolvos, porque vamos pesados. Ay, 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 ay. Oigan, ¿saben qué? Hice un videíto con la 360. Pues con la opción de 360 y no supe editarlo. Me tocó, lo borré. La verdad fue cambiando el bumper y pues no es mayor cosa. No lo vi como muy entretenido, entonces lo borré. Pero apenas la prendas a utilizar, empiezas a sacar tomas bien chimbas, pues, pa' que se los oye, que se vea todo el carro completo. Pues, poche, siempre hay bastante tranconcito. Pasemos este trámite y ya les sigo comentando, pues, señores, ya nos pillamos. 346 minutos más tarde. Minitutorial rápidamente de cómo arrancar cargadita en una medio lomita, porque realmente no es tan empinada. Bueno, lo primero que yo suelo hacer es usar mucho la emergencia, ¿cierto? Ahí la tengo alzadita. Lo siguiente es que mientras la suelto, juego con el close y bombeo el acelerador, ¿cierto? Vamos a ver si les puedo grabar cómo es el bombeo que les digo. A ver cómo bien la cámara. Con el close, ¿sostienen el carro? Antes, vean, pim, primera. Bombeamos, vamos soltando, soltando y él ya arranca. ¿Y la vieron? ¿Y la vieron? ¿Qué vamos pesados? No las crean. No siempre pesados. Revolucionamos, tercera. Y nos vamos en tercera porque necesitamos impulso para la cuarta y no me da para cogerlo. A 2100, a 2100, a 2100. ¡Que silbe! Entonces, pillen, pues, vean, aquí ven otro, como otro repecho, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos en zona urbana, cuando les toque así muy pesados, asegurarnos. Yo no le voy a meter tercera, yo voy en segundo. Nos abrimos. Nos abrimos. Devolvemos a primera. Y listo, vamos para arriba. Como aquí también es empinado, nos vamos parejito al mismo rin. ¿Sí la ven? No le metemos el otro hasta allá arriba. Aquí ya que ya plano un poquito, le mandamos el otro. Y así, no maltratamos ni la caja, ni el carro, ni nada. Mejor dicho, una belleza. ¿Algunos centímetros más tarde? Fuimos, 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 si pillan. Mínima 60, ahí ya nos recibió la quinta. Ya mientras no nos hagan frenar, esto va es para arriba. Va para arriba, va para arriba. Es que se ve muy brutal, marico. Ay, le están mermando. Ay, nos va a tocar para darle uno. Esto va pegando en el día de adelante. Ay, mérmele el otro. No, todavía no, va a una revolución. Ah, ese GPS es todo bajoso. Con la revolución que llevamos, esto legalmente no da para la velocidad que está marcando, que son 70. A lo legal vamos por la de 50, listo. Ay, no, mamón, bájeselo. Bájeselo y apriete. O a la 2100. Ojo, que la de adelante nos está frenando. Ahí viene el otro con strober. Ay, ay, ay. Ah, es una ambulancia. No prendo la de strober porque, fíjame, si me ponen el comparendo. Ustedes sabían que eso es ilegal. Eso solo lo pueden tener los vehículos, los vehículos de emergencia. Tipo ambulancias, carro de bomberos, policías. Pero particulares como nosotros, supuestamente no. Pero ustedes saben que eso es una ayuda muy grande. Cuando vamos así pesados y necesitamos pedir vía o que sepan que vamos, pues prendemos y hacemos el escándalo. Vea el bus, vea lo. Ay, strober, ahí vibra para papá. Ahí lo prendió. Ay, qué rasgo tan escandaloso. Ay, ay, ay. De adelante si empezó a andar, ¿sí, ve? Una hora después. Bueno, pues, parceros. Estamos haciendo una tomita de prueba. Ya estamos en el sitio de carga. Normalmente revisan precinto, revisan que está entre solo. Y toca ir a parquear para ir a preguntar en qué mecho. Vídily, ¿verdad? Bueno, pues, vamos hablar. listo parceros estamos probando otro ángulo con la cámara este me gusta mucho más es mucho más cinemático y ya estamos descargando estamos en muelle en este tipo de lugares no hacemos nada así como nos gusta no mentira ustedes vieron ahí la que me tocó cargando eso pero ya vean ya ya aquí nos podemos dar el lujito de relajarnos vamos a ver cuánto van a cobrar a mí me dijeron un valor pero ustedes saben que uno llega a los sitios y es otro por allá hay una un doble troque un internacional aquí hay un container sin cabezote atrás de ese hay una patineta y relajados voy a poner a leer será me traje un librito mientras descargan son 260 cajas es lo bueno entonces eso es rapidito ya les digo mostrando cuando salgamos de acá 10 segundos más tarde no y y y y y y y No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.